Una persona que, además vos estuviste en mi programa, estuvimos compartiendo, por suerte, varios meses y hubiese querido que estuvieses todo el año. Sí, lo sé. Una talentosa. Y vos no te conozco, amor, pero... No, por favor. A ver, Mariana, Marianita, puedes... No te perdés nada. Es verdad, no te perdés nada. Quédate tranquila, Carmen, no tenés que... No, no es que te estoy salteando, sino que... Quédate tranquila. Dejame, Andrea, que es mi momento, es mi momento. Es tan talentosa. Te lo sé, yo te lo sé. Es mi momento, es mi momento. Es tan talentosa. Y ella vio como yo estaba, de verdad, en cámara y fuera de cámara, loca, indignadísima. Pero ahora lo revivo.